Con la llegada del 1 de septiembre, la Escuela Infantil de Calamocha reabre sus puertas para acoger de nuevo en sus aulas a los más pequeños. El centro educativo ya ha ocupado muchas plazas, pero todavía se espera la incorporación de más niños en los próximos días del mes. Se estiman 60 pequeños para este nuevo curso. Es un día complicado y difícil para todos, pero en general los nuevos tienen que llorar y pasar unos días peores. Y casi algunos de los que ya eran metranos lloran un poco casi por acompañarnos, pero sí que se nota que están mucho más sueltos, conocen el espacio, nos conocen a nosotras y es mucho más sencillo. A ellos les costará nada hoy seguramente y los demás necesitan un periodo de adaptación. Nueve educadores serán los encargados de preparar y organizar las aulas durante las 11 horas que permanece abierto el centro educativo. Y en cuanto a los horarios de los niños es lo mismo, pueden optar por varias jornadas, está en la jornada continua de 8 a 4, la partida que es de mañana y tarde, pueden venir medias jornadas de mañana o de tarde. Porque pueden quedarse a comer, o sea, damos toda la serie de opciones para intentar ayudar lo máximo posible a las familias. Un nuevo curso que viene con las pilas cargadas de parte de los más pequeños y de los más mayores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!